Susana Sandoval Hoy me convirtió en la campaña de Class for Families para la reforma migratoria en noviembre del año pasado. Hicimos una carpa en Washington D.C., en el Capitolio, porque necesitamos oír la voz del pueblo. Entonces, hicimos una carpa, empezamos con la meta de ayunar y mucha gente, o sea, ayunó. Andamos solita en Michigan con un compañero de DJ. Eran como cuatro compañeros que se dedicaron y ayunaron por 22 días. Gente vino de diferentes estados, o sea, para estar, convivir con nosotros en la carpa. Llegaron bastante gente, o sea, diferentes congresistas. ¿En qué parte de Chicago? Yo soy de Sur Chicago, el primer barrio latino, el primer barrio mexicano. Sur Chicago? Sí. ¿Y esa carpa en dónde está? La carpa, si vamos, solamente estuvimos ahí un mes, o sea, pero se va, vamos a poner otra carpa. En una semana vamos a estar en Ohio, no, perdón, vamos a Ohio y después vamos a Virginia. En Richmond, Virginia, van a poner una carpa y después van a poner otra en Washington D.C. Porque estamos yendo hacia Ohio para hacer pláticas o diálogo con el speaker Boehner, que se solicitó en Ohio y después en Virginia. Vamos a estar con Eric Cantor, que es otro político que pueda hacer algo por la reforma migratoria, y después bajamos a Washington D.C. Ok, o sea, ¿de aquí hacia dónde se dirige el camión?